Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Unite Después de la decepción, de la decepción, decepción, desesperación Y la traición de la skin de basura que han hecho del Dragonite Marinero Que se llama Marino, no Marinero, no sé por qué Pues viene la skin de Espion en Kimono Que es un tanto extraña, porque es un Espion en Kimono, como dice el nombre Pero está mejor, así que vamos a echarle un vistazo Gameplay de 5 minutillos del chico video, os dejaré el link en la descripción ¿Vale? Para que lo tengáis por ahí Y nada, pues dejar un fuerte like como siempre, suscribiros si no lo estáis Activar la campana para no perder un solo video en un solo directo Tenéis en la descripción también todas las redes sociales Tenéis Twitch donde hago los directos todos los días Y bueno, pues os quiero decir que cuando subo el primer vídeo del día Es decir, el que va después del short, del vídeo corto este de menos de un minuto Siempre estoy en directo en Twitch, así que te puedes pasar a verlo Y lo dejaré en el comentario fijado también Entonces bueno, vamos a darle cañita, chavales Apoyad al chico Eevee, que tenéis el link en la descripción del vídeo Que está filtrado por él Fecha de release, o sea, de salida de esta skin Sería el 16 de mayo, que es justo cuando sale Espion Es decir, que Espion va a ser un Pokémon que no va a pasar frío Que va a ir bien cuidadito, ¿sabes? Va a ir bien cuidadito con su skin facherita Que es una skin de las tochas Y esta skin es permanente, no va a desaparecer Como puede ser el Lucario Cosplay, que es exclusiva de Halloween O como puede ser la skin, por ejemplo, de... Yo qué sé, de Pikachu, que es exclusiva de Navidad Cualquiera de estas Esta es permanente, siempre va a estar en la tienda Cuesta 2.199 gemas Va a salir en descuento por 1.539 Solamente estará en descuento el 16 al 22 Si la queréis, os recomiendo comprarla en descuento Que vale bastante menos Tiene animación de anotar, de volver a base De hacer una kill y de correr Y bueno, aquí tenemos el marco que nos dan Y cómo se ve la skin en Eevee y en Silvion Digo en Silvion, en Espion Ya tienes cuenta Prime, pero no me deja Tienes que vincular tu cuenta de Twitch a tu cuenta Prime Hay un montón de tutoriales en YouTube y en Google y demás de eso Ahí lo tenéis Se ve bien, la verdad Se ve bien Está guay Esta skin yo creo que está guay Habrá que ver, también te digo Luego cómo son las animaciones Porque igual te digo Vaya putísima mierda Ya sabéis que yo al final os digo Las cosas como son O sea, en plan Si me parece buena Pues os digo que es buena Si no, pues mala ¿Sabes? En plan No sé No digo que todo es bueno Simplemente porque sea Pokémon Genite Ya me entendéis Lo bueno de esto también es que Aparte de ver la skin Vemos otro gameplay de Silvion Digo de Silvion De Espion Que pesado estoy con Silvion Otro gameplay de Espion Que no vimos ¿Sabes? Que ya vimos uno Que tenéis uno por el canal analizando todo Pero bueno Llevemos otra vez al Espion en acción Oye Esto ya es otra cosa Esa animación de back De volver a base Ya es otra cosa Es que no me comparéis eso Con lo del Con lo del Dragonite O sea, de verdad De verdad O sea, la de Dragonite Que caiga un maldito flotador Del cielo Entraba, vamos Atravesándole Las Lorzas al Dragonite Y se volvió a base Y ya está Pero esto está guapo Esto está guapo Esto mola más Esto mola más El flotador le gana Esto mola más Esto está guapa, eh Esto está guapa Esto sí Esto sí Esto sí Esto sí, esto sí vale A ver Evoluciona al nivel 4 Ya os digo Tenéis el gameplay Analizando todo En el canal De Espion Por si acaso Queréis verlo Pero bueno Nunca Nunca está de más Ver otro gameplay Antes de que salga Que todavía falta, eh Todavía falta 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 una semana, ¿no? Falta una semanilla Más o menos Para que salga Espion Está guapa Tiene el aura Del Del Black Rose, ¿no? Tiene el aura Del Goku Black Rose Si vale la pena Pedirle a tu tío Para esa skin What the fuck Estáis zumbadísimos, eh Que yo estoy también zumbado Pero tanto O sea, tanto Tío, pero tanto O sea, estáis muy mal, eh Pero muy mal, tío Estáis muy mal Si esto no tuviese cooldown Sería locura, eh Os podría decir como Bueno, espion Está rotísimo Fijaros como ataca Tal no sé qué Nada Se ha quitado el cooldown Él, eh Bueno Bueno Está guapo el efecto Está guapo el efecto De anotar puntos Está bien el efecto De anotar puntos No es un sombrero Simplemente Salen como Sabes Bueno, es como De pascua, ¿no? Es que es un kimono Realmente Pero no tiene que ver Con la pascua ni nada Pero es como que tiene Regalos y tal, ¿sabes? Si hay alguna celebración De estas De 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 Japón, ¿sabes? Porque hay una cosilla Que igual no sabéis vosotros Y es que en Pokémon Go Para que Eevee evolucionase a Espeon Tenías que llamar al Eevee Sakura Que Sakura Son las hojas del cerezo Si no recuerdo mal O es el árbol del cerezo O son las hojas del cerezo Y eso es como que Lo celebra en Japón Alguna movida de estas Entonces De ahí viene lo del kimono Y la skin esta japonesa Y demás, yo creo Quiero ver La animación de Kill, ¿eh? Bueno Bueno Está bien Está bien La animación de Kill Está bastante mejor que la otra Bueno, está bien Está bien Está bien No es una locura Pero está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Ah, mira Que agradece a los que le han donado Está bien Está Está relativamente bien A ver Puntos fuertes de la skin Yo diría que el retorno a base Es la hostia Y bueno Como se ve la skin Está muy bien O sea La skin se ve muy bien No es como El Dragonite que sale con un traje de marinero Que mírate tú A ver a quién le importa El Dragonite marinero ¿Sabes? Está Está bastante mejor O sea Se ve bastante mejor La animación de movimiento Está decente Está guay Está guay la animación del movimiento La animación de retorno a base Es god La animación de kill Normalita Por ejemplo Lo que decís La de 0 ahora Está bastante mejor O sea La de 0 ahora Es muchísimo mejor La skin esta de 0 ahora Del oeste Que encima es de pase O sea Es una skin Que te vale 5 euros Literalmente Porque compras el pase Por 5 euros Juegas Subes el pase Que lo puedes subir Perfectamente jugando Si tienes que comprar niveles Y tienes la skin ya Y tienes varias skins más Y un montón de cosas más Entonces Sale muy barata Esa skin de 0 ahora Igual sale un euro O dos Una cosa así O sea Es muy worth Lo de comprar el pase Si quieres skins Por ese En ese aspecto Vamos Y bueno A ver Está bien La animación del movimiento Está bien La animación de retorno a base Está muy bien La animación de anotar Está bien Está bastante bien La verdad Y la de kill Podría ser mejor Pero no está mal No está mal O sea Podría ser bastante mejor Me podéis dejar en los comentarios Vosotros que opináis De esta skin Yo creo que No está mal La verdad No está nada mal Está bastante mejor Que la de dragón La verdad Y nada Podéis dejar un fuerte like Como siempre Suscribiros Activa la campana Para no poner un solo vídeo Muchas gracias por el apoyo Crack Y os vemos Bye ¡Suscríbete!